Tiene la palabra el diputado Pablo Torello. Gracias, Presidente. A las dificultades que trajo la pandemia, también los argentinos tenemos que agregarle todos los días alguna mala noticia que nos anuncia el Gobierno Nacional. Ya todos sabemos que en realidad el plan es la constante improvisación, el empobrecimiento generalizado de la sociedad y el desincentivo y ataque a quienes producen y trabajan. Hoy esa mala noticia en este plan de improvisación constante la damos desde el Congreso Nacional, creando otro nuevo impuesto después de un año de profunda crisis económica. Entre este impuesto y el impuesto al viento, que ahora es otro nuevo más, ya tenemos casi 170 impuestos. Los felicito. Si hay algo positivo de este proyecto es que por lo menos le han cambiado el nombre de impuesto y le han puesto de aporte solidario, por lo menos un poco de vergüenza en poner un nuevo impuesto, tienen y lo esconden desde ese lugar. Nadie puede afirmar honestamente que esto no es un impuesto y tanto es así que va a ser muy importante porque hace a la inconstitucionalidad de esta ley, la que probablemente sea judicializada y como decía un anterior opinante, probablemente recaude poco también. No es congruente pensar que incrementando los impuestos y acrecentando la presión fiscal sobre las empresas y la sociedad mejorará la situación del país. Eso habla de un enorme desconocimiento de cómo funciona la economía. Y más aún, no considero oportuno pensar que se puede aumentar la recaudación y detraer más recursos de las empresas justo cuando está en juego su competitividad y supervivencia. Pensar ello sería extremadamente alejado de la realidad económica actual. Cualquier nuevo impuesto ayudará a desacelerar la economía, alejar inversiones y disminuir el ingreso de todos los dólares que tanto necesitamos y dice el gobierno necesitar. Por el contrario, entiendo que para mejorar el crecimiento necesitamos disminuir la economía informal, mejorar el acceso al crédito, etc. Considero que este proyecto va a provocar solamente efectos negativos en la actividad agropecuaria, lo que implicará menos producción y reducción de empleo. En ese sentido, quería hablar un poco de lo que son las pymes agropecuarias, a las cuales ustedes dicen que no va a afectar. Una pyme agropecuaria normalmente tiene todos sus activos en bienes productivos, no especulativos, y esos están en cabeza de los productores. Conozco el caso y vuelvo a repetir que lo conté en comisión, de un contratista rural que ha comprado 3 cosechadoras que valen 700.000 dólares, cada una más sus equipos llegan perfectamente bien a los 200 millones de pesos. Si queda como uno de los que tiene que pagar este impuesto, va a tener que vender capital para pagar este impuesto. Me parece que siguen desconociendo. Yo estoy convencido de que muchos de los autores de este proyecto no están entendiendo cómo funciona la economía, cómo funciona la inversión, cómo funciona el trabajo. Así que llegamos a esta instancia porque existe un desconocimiento total de esto. Asimismo, este proyecto no mantiene las exenciones que fija la ley de bienes personales. Por lo tanto, vuelven a insistir sobre solamente activos y no pasivos, y eso es un error básico. A mi entender, lo que busca este proyecto es continuar fomentando la grieta entre el gobierno y gran parte del pueblo, que es el pueblo de las empresas, las industrias, las pymes, el sector agropecuario entre ellos, dándoles este último el rol de enemigos, un rol creado y alimentado por el gobierno. Y en ese sentido es muy claro eso con el tema de los ataques a los hilos bolsa, los medios oficialistas hablando de que el sector no liquida, todas las usurpaciones y la tibieza del gobierno en moverse, el ataque a la propiedad privada, etcétera. Y así, de este modo, distraer a la población del enorme ajuste que están haciendo. Este gobierno parece tener un ensañamiento con el sector productivo y empresarial, y vuelvo a insistir con medidas que desincentivan el crecimiento, el desarrollo, la actividad económica y las exportaciones. Se pide un esfuerzo solidario a los que producen y arriesgan, pero la política vuelve a demostrar que no está dispuesta a hacer su propio ajuste, como lo dijo el Presidente cuando se le pidió por qué no reducían los gastos de la política y dijo que él vivía de su sueldo. Bueno, sería bueno que dieran el ejemplo. Por lo que considero que aprobar este proyecto generará un daño enorme a la actividad económica y, consecuentemente, un aumento de la pobreza. Desde que asumieron, decidieron ir en contra del desarrollo y crecimiento del país. El diputado preopinante dio un montón de datos en ese aspecto, como inversión por el suelo, histórica inversión baja, caída del PBI, desempleo, etcétera, etcétera. Y eso es consecuencia del manejo que han hecho ustedes, no es un tema de la pandemia. ¿Puede tener algo que ver la pandemia? Sí, puede tener algo que ver. Pero los niveles desastrosos en que hemos caído, eso también tiene mucho que ver con el manejo de ustedes. Y además tenemos una larga lista de empresas que se están yendo del país por estas malas políticas. Tenemos que impulsar políticas que incentivan el trabajo y la inversión y dejar de espoliar al sector productivo para seguir haciendo crecer un Estado enorme que, si hay algo que ya demostró, es su nivel de inoperancia. Es urgente y necesario que el Gobierno termine con este plan de improvisación constante y define un rumbo de crecimiento para todos. Es tiempo de un diálogo con esta oposición, que siempre estuvo dispuesta a ayudar y de escuchar a todos los sectores productivos que van a sacar adelante el país y a los que hoy, lamentablemente, le vamos a generar un nuevo dolor de cabeza. Lo que sí quiero decirle al oficialismo es que hay tres personas, el exdiputado de Mendigure, que está de licencia, el señor Moreno, y un macro amigo, banquero el señor, que usa nuestros mismos argumentos para usar esto. Por lo tanto, lo único que quiero decirles, como dijo una colega diputada que estuvo acá hace un tiempo, que recapaciten, recapaciten, están a tiempo de no hundir más a la Argentina. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.